Ya están disponibles los souvenirs con el logo de la serie hípica del Caribe, yokitac.com. Obtén un 10% de descuento en la tienda y página web con el cupón EP10. Estamos listos mis amigos para la novena competencia del programa. Es un optional claiming de 12.000 dólares para yeguas de 3 y más años de edad. Participan 8 de las 9 inscritas en este momento. Retirada Flora Fantasy de última hora. Se juega el Super Hi-Fi Pool en esta competencia con más de 4.600 dólares. Hay 4 ganadores ya en el Rainbow Six. En la primera ganó Saunders Seas, primera marca del Caribe Palma. Benefactor, primera marca del Caribe Palma ganó la segunda. Kia Insin estaba en las marcas, tanto del Caribe como de este servidor. Y Majestimi también fue primera marca del Caribe Palma y de este servidor. Así que quedan 996 tickets vivos en el Rainbow Six. Parece que sí va a haber tickets ganadores en el Rainbow Six. Para mañana otro gran acumulado para los tickets únicos. Están invitados para la tarde de mañana jueves, 21 de diciembre. Se acerca la Navidad. El domingo tendremos carrera también en Ghost Dream Park el 24 de diciembre. Previo a la Navidad. Así que invitados todos, por supuesto, al hipódromo de Ghost Dream Park en Haaland-el-Bish. Entrando Magalye, la número 2, 4 y 44 de la tarde. Es la quinta válida del Rainbow Six. Novena en el orden. Lo va a hacer ahora la Golindo, la número 3. Con Juan Carlos Díaz, el campeón puertorriqueño. Que se quedó haciendo campaña en el Championship Meet. Lo va a hacer Sina Rawls, la número 4. Y cuando cuadre a dos indas, hará la partida con Luca Panicci. El juez atento. Segundos apenas. Atención, allá hay problemas con la número 1, Lisa Star. Se movió bastante. La acomodan de nuevo. Se mueve un poquitico ahora la tordilla. Starship Triples, la número 7. Arrancan las competidoras. Parejita la partida de esta novena competencia del programa. Viene rápidamente la número 3, Lago Lindo. A tratar de dominar con Magalye. Y es Magalye la que se viene a dominar por la parte interior de la cancha. Ataca por fuera a Dosinda. Y se va al primer lugar. A Dosinda la punta, Magalye. Trata de aproximarse y se mete en el segundo. En el tercero, por la parte externa, Starship Triples. Al cuarto, viene apareciendo la número 5, Debris Roma. Más atrás, la número 3. Muy contenida, Lago Lindo. Luego viene quedándose Helen Virginia. Penúltima, Lisa Star. Y se quedó Sina Rawls. En la última colocación, 25-1. Parcial sumamente cómodo de carrera. A Dosinda con Luca Panicci por fuera. Por dentro, Magalye. Con Ibaldo Santana. Desplaza la número 2. Y se va a la punta. Un cuarto de cuerpo. Se quedó en el segundo, Dosinda. En el tercero, pasó Debris Roma. Al cuarto, viene apareciendo la tortilla, Starship Triples. Luego viene quedándose la número 3, Lago Lindo. Más atrás, Lisa Star. Junto a la número 6, Helen Virginia. Y en el último, lejos, Sina Rawls. Está en la última colocación. 47-4. Apretaron ahora Silo. El parcial para los 800 metros. Magalye está en punta. La va a buscar por la parte exterior de la cancha. La tordilla, Starship Triples. Y mejora Debris Roma con Luis Sáez. Por la parte central, viene pasando el tercero. En el cuarto, quedó a Dosinda. En el quinto, Lago Lindo. En el sexto, Liza Star. Más atrás, trata de mejorar Sina Rawls. Ahora se quedó último. La favorita es Helen Virginia. Cuando vienen al giro de la última curva, Debris Roma por la parte central. Está desplazando. Y se va a la punta. Cuando ingresan a la recta final de Ghost Reampar. Debris Roma con Luis Sáez. Desplaza, insiste Magalye por la parte interior de la cancha. Pero Debris Roma despega la pupila de Peter Walder. Y es la quinta victoria del panameño Luis Sáez. Inspirado la tarde de hoy. Fácil. Les va a ganar Debris Roma. Número 5. Ganó Debris Roma. Segundo, Magalye. Tercero para Starship Triples. Cuarto, Sina Rawls. Quinto para la número 8. A Dosinda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!